Soy Lisa, ella es mi hija Gaby y somos de Pensilvania. Hola, adelante. ¿Cómo están? Bien, ¿cómo estás? No puedo creer que esto está pasando en la vida real. Hoy tendré una sesión privada con Teresa y nunca pensé que esto pasaría. Díganme, ¿alguna vez han acudido a una médium? No. Bien, aunque lo hubieran hecho, siempre me gusta explicar cómo leo y recibo la información, porque creo que eso es lo que nos diferencia a los médium. Lo que he aprendido de los espíritus es que nos aferramos a emociones negativas, los debería, podría, desearía y si tan solo que no nos da la oportunidad de sanar. Ahora lo que sus seres queridos van a hacer es mencionar estas cosas, porque saben lo que necesitan oír para confirmarles que se encuentran en paz y no quieren que ustedes... Esto es muy interesante porque usualmente no digo, volvamos al día en que murió. Ni siquiera sé, todavía no sé quién está aquí. Pero ya me está haciendo sentir que eso es lo que hacen ustedes, reviven ese día, diciendo, oh, podría haber hecho esto, y esto nunca hubiera sucedido. ¿Les hace sentido? Bien, ahora díganme quién es la joven que ya no está. Mi hija. Ya veo. Porque dice, mami, no te preocupes, estoy aquí. Mi hija, de 11 años, Abby, era como mi pequeña secuaz. Donde fuera que íbamos y que estuviéramos solas, ella lo pasaba increíble, ese tiempo entre madre e hija. No puedo decir que solo era la nena de mamá. Era prácticamente la nena de todos. Lo que más disfrutaba era la familia, los amigos y la vida. ¿Cómo se conectan con el número 15? El 15 pueden ser meses, como enero y mayo. ¿Les hace sentido? Sí, su cumpleaños es en enero y murió en mayo. Quiere comunicar que su alma está en paz. Y más que eso, está diciendo, tienen que dejar de repasar el día en que morí, mortificándose con ello y sintiendo que podrían haber prevenido algo. ¿Pueden entenderlo? La extraño. Tanto. Todo lo que hago, pareciera siempre estar ligado a ella. Siento que todo lo que tengo es su cuarto y sus cosas. Y no a ella. Y me cuestiono todo el tiempo. ¿Hay algo más allá de la vida, aquí, en el plano físico? Y esa era mi mayor pregunta al venir aquí. Entro a su cuarto todo el tiempo y digo, por favor, Abby, por favor, si hay algo más, necesito saberlo. Necesito saber si hay más. De verdad, lo necesito. Entonces, ¿fue sepultada bajo tierra? Porque quiere hablar sobre su lápida. No puede ser. No lo puedo creer. Dice, hay mucho movimiento, Teresa. Aún no está terminada, pero yo finalmente la ordené y la diseñé por completo. Perfecto. Dice, tiene muchísimas cosas. Porque me está mostrando un montón de ángeles y mariposas y su foto y una leyenda. Muy gracioso. Me dice, cuando la miras, no importa qué estés mirando, te recuerda a mí. Bien, dice que hay una última cosa de qué hablar el día en que morí. ¿Murió en un accidente? ¿Quién tuvo un problema para respirar? ¿Fue ella o hubo respiración artificial? Porque me golpeó en la nuca, lo que para mí es un símbolo de una muerte repentina y que no esperaban que ella muriera en ese momento. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Hace tres años, mi hija Abby falleció al ser atropellada por un auto al cruzar la calle con una amiga después de la escuela. Me llamó y me dijo, ¿me das permiso para ir a jugar a la casa de mi amiga después de la escuela? Y le dije, claro, no hay problema. Nos vemos más tarde, te amo. Y saqué mi auto del estacionamiento para ir al supermercado. Fue entonces que recibí el llamado, ni diez minutos después. Cuando llegué al hospital, yo estaba sola y corrí a la entrada de emergencias. Y se abrieron las puertas. Luego, vi sus piececitos. Ahí, supe que no era nada bueno. ¿Por qué te veo? No sé, no sé qué es esto. ¿Le estabas limpiando algo de su cara? ¿Por qué te veo limpiándole la cara? Imposible. No puedo creerlo. Puedo verte limpiándole la sangre y... Estaba sentada junto a ella y le peinaba su cabello con mis dedos y le quitaba basuras del cabello. Y su cara estaba rasmillada y... Dice, mamá, y voy a decirlo, ella quiere tomar la responsabilidad por su partida. ¿Pueden entenderlo? No quiere que tú sientas que si sigues aferrándote a ella, es como si nunca hubiera muerto. Teresa dijo que no había nada que pudiéramos hacer para prevenir la muerte de Abby y que la misma Abby lo dijo. Necesitaba escuchar eso. No de un extraño. Necesitaba escuchar lo de Abby. Creo que este fue el primer paso. El saber que ella está bien y en paz. En adelante, sin duda voy a ver las cosas como si... Abby siguiera aquí. Eso es lo único que... Que tanto quería sacar de esto. El poder decir... Que hay más. Y que cuando le hablo, ella me escucha o que... Cuando lloro, me dé. Quiero agradecerte por confiarme el alma de tu hija y darme el honor y privilegio de poder canalizarla hoy. Ella hizo un gran trabajo y siempre la voy a recordar. Gracias. Toda esta experiencia fue increíble. Me cambió por completo. Creo que aún estoy en estado de shock. Fue un agrado conocerte. Te deseo lo mejor. Para mí fue muy grato. Mucha suerte. Bendiciones. Y cuídense. Muchas gracias.